Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos con la información del Estado de México. Esta mañana arrancó la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, su gira de agradecimiento. Fue por el municipio de Ecatepec. Paola Barroso con la información. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, arrancó sus giras de agradecimiento en el municipio de Ecatepec. El presidente municipal, Fernando Vilchis, agradeció a los ecatepenses por lograr la hazaña de hacer que por primera vez una mujer encabece el gobierno del Estado de México, reconociendo a la maestra Delfina por elegir Ecatepec como el primer municipio para el arranque de sus giras de agradecimiento. Tengo de reconocer una cosa a usted que decidió venir en su gira al municipio de Ecatepec, el primer municipio que ha reconocido y que ha participado de manera democrática para poder seguir avanzando en los grandes rezagos de nuestro territorio. Profesora gobernadora, que Ecatepec nunca da pasos hacia atrás. Ecatepec siempre adelante y firme con usted. Vamos a trascender y vamos a transformar con su mano y de la mano del presidente de la República los grandes rezagos y desafíos que tiene el Estado de México. Muchas gracias gobernadora, estamos con usted, cuente con nosotros y Ecatepec siempre firme para los grandes retos y desafíos del Estado de México. En su mensaje, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, afirmó que en su gobierno no existirán municipios de primera, en su gobierno no habrá privilegios y no más corrupción. Afirmó que en breve se presentará un programa de austeridad y su gobierno vendrá a construir y cumplir con sus promesas de campaña. Destacó los foros que se realizaron para la generación del plan de gobierno para su periodo al frente de la administración estatal. Al pueblo de Ecatepec le digo, en mi gobierno no existirán municipios de primera ni de segunda. Por el contrario, promoveremos el desarrollo donde nos haga falta atender la justicia. Aplicaremos el humanismo y la justicia social que nos ha inculcado nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Durante mi gobierno no volverá a sentirse imaginados ni excluidos. Todos somos iguales. Y estaremos muy cerca y al pendiente de que las obras y los programas lleguen verdaderamente a la gente de Ecatepec. En mi administración no habrá privilegios, no más corrupción, no más excesos ni compra de vehículos nuevos o caros. Se terminaron los abusos y terminaremos con la desigualdad. Hoy el Estado de México tiene que tener un gobierno aliado y un gobierno defensor del pueblo. El único interés que atenderemos será el interés superior de los mexiquenses. Insisto, tendremos un gobierno austero y republicano, cercano a la gente y que responda a las necesidades. Vamos a gobernar obedeciendo. Delfina Gómez enfatizó que la próxima semana se instalará una mesa de trabajo para concretar acciones en contra de la violencia de género y confirmó la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado de México. Hoy no solo vengo a darles mi profundo agradecimiento, sino también venimos a construir y a cumplir con lo prometido, así como a dar un informe de lo que hemos hecho. Vengo a honrar ese deseo que expresaron millones de mexiquenses en las urnas, lograr el bienestar, la paz y la justicia. Ecatepec siempre me ha recibido con los brazos abiertos y yo insisto, la única forma de poderles pagar es con trabajo. Y una de las visitas que vamos a tener y que va a dar mucho gusto es efectivamente que nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, va a venir por acá. No les digo cuándo, pero va a andar por acá y va a andar en todo el Estado de México, porque también interesa mucho no dejar de ver a todos ustedes. Claro que sí es un honor estar con Obrador. Muy contenta y muy agradecida. Vamos a avanzar. Gracias. Cuidado. La gobernadora entregó más tarde la inauguración del Pozo de Agua Ejecatluc-Tetzalcóatl en Polígonos 2 y asistió a la inauguración de la primera etapa de pavimentación en las arroceras de la zona industrial de Ecatepec. Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias.